La tecnología nunca va a parar de desarrollar nuevas herramientas las cuales faciliten la labor del ser humano. Os hacen la ansiedad de experimentar cosas nuevas. Muchos de esos inventos podrían no ser vitales para las personas, pero sí funcionales. Y si te preguntas de qué estamos hablando, pues ahora te lo vamos a mostrar. El Photokite P es una cámara aérea de bajo costo la cual se maneja a través de una cuerda y está hecha sobre todo para un uso profesional. Y por supuesto para retransmisiones en vivo ya que cuenta con un procesamiento en Full HD. La cuerda proporciona seguridad y además tiene una manera intuitiva de volar. Una especialidad del Photokite es que la cuerda de sujeción se usa para suministrar la energía desde el suelo, por lo que puede tener horas y horas de vuelo continuo. No posee GPS ni controles remotos, simplemente es un dron bastante ligero en el cual se mantendrá a toda tu mano mediante una correa. Convierte tu bicicleta en una bicicleta inteligente. Ese es el eslogan de Smart Hull, un sistema digno del siglo XXI para todos los ciclistas. Se trata de un accesorio para tu bici, el cual se sincroniza con un teléfono inteligente y te ayuda a encontrar las rutas y pistas más rápidas y seguras para ir con la bici. También posee un sistema el cual te notificará donde has dejado tu bici en el caso de que tu memoria falle. Si eres de los que les gusta saber cuánto han recorrido, la aplicación en tu teléfono inteligente no necesita de un activado manual, porque apenas des vueltas a los pedales, automáticamente se registran los datos que luego podrás visualizar en la aplicación o exportarlo. Por si no fuera poco, si eres de los que les gusta recorrer las calles en plena noche, el Smart Hull te permite activar la luz, el cual hace función de foco delantero de la bici, por lo que esas noches en las que quieras pasear por la ciudad se te harán más ligeras. El Faptotum es una herramienta de múltiples fines y el primer dispositivo de fabricación de escritorio de bajo costo que puede operar una amplia gama de equipos de computadora, de manufactura y de procesos de escaneos en 3D. Imprimir, cortar, escanear y manipular ofrece una interacción fluida entre el mundo físico y el mundo digital. Mientras que las impresoras en 3D corrientes se definen como fabricantes personales, el Faptotum se encuentra mucho más para la fabricación personal, además de únicamente la impresión en 3D. Un hotspot de wifi personal, 4 puertes USB, un sistema de GPS, sistema de audio via Bluetooth, múltiples bancos de batería, un cable de cargador para la noche más ligero, aplicaciones de control para iOS y Android, un sistema de alarma antirrobo, sistema de alerta a proximidad Bluetooth, almohadilla de carga inalámbrica y un sistema de recarga mediante un panel solar son unas de las cuantas características que posee el iBackpack. Una mochila hecha para una nueva generación de tecnología pensada y desarrollada por Doug Monhart para que las personas se mantengan las 24 horas de los 7 días de la semana comunicadas y con todos sus dispositivos cargados al 100% de batería. Si pensaste que Usain Bolt no era de este planeta, ya no te parecerá tan rápido al tener las botas biónicas, las cuales son un invento el cual te permitirá correr hasta la velocidad de 40 km por hora. El genio detrás de esta idea se llama Kenagi Seymour y simplemente se inspiró en las velocidades que llegan a alcanzar las aves troces. Kenagi, cuando era un adolescente, quería crear unas botas que llegaran a emular la velocidad de una de estas aves. Años después y unos cuantos prototipos, Seymour fue a Make It Fire a mostrarnos la última versión de las botas biónicas, las cuales solo pueden alcanzar las 25 millas por hora. Pero Seymour no quiere descansar hasta que los humanos lleguen al próximo nivel y sean una de las razas más rápidas de entre las mochas que existen. Muchas gracias por ver el vídeo, no te olvides de darle a like y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal. Un abrazo y nos vemos pronto, aquí en T3T. ¡Suscríbete al canal!